Cuanto más se complica la situación en el este de Ucrania, más confusión se crea con la información que aparece en los medios. Los mismos hechos se interpretan de diferente manera, a menudo obedeciendo a intereses particulares. Por ejemplo, algunos medios ucranianos mostraron un vídeo con carros blindados con la bandera rusa alegando que se trataba de arsenal ruso. Sin embargo, estos tanques llegaron al este de Ucrania como parte de la ofensiva emprendida por Kiev y se pasaron al bando de los manifestantes antigubernamentales. Los comandos de estos vehículos blindados izaron la bandera rusa en solidaridad con Antimaidán. En lo referente a la prensa internacional, muchos medios no especificaban la información sobre el cambio de bando decidido por los soldados, creando así la impresión de que se trataba de equipamiento militar ruso. Esta confusión que reina sobre lo que sucede realmente en el este de Ucrania ha llamado la atención a quienes simpatizan con un estado federal en esa región del país. A través de las redes sociales han lanzado un llamamiento a no izar banderas rusas en los vehículos militares para no crear más confusión que sirva como pretexto para la desinformación. Más desinformación, el día del inicio de la ofensiva del gobierno en el este de Ucrania los medios informaban de que los manifestantes antigubernamentales habían derribado supuestamente un helicóptero ucraniano. Sin embargo, buscando en Youtube, resulta que la nave no fue abatida el martes, sino en febrero de 2013, y no sucedió en Ucrania, sino en Siria. La situación en el este de Ucrania se complicó los días 5 y 6 de abril. Han surgido varias repúblicas populares, como las de Donetsk y Lugansk. Los activistas están demandando la federalización, el respeto a la lengua rusa y no reconocen a las autoridades de Kiev. La crisis en el este de Ucrania, donde el autoproclamado presidente del país, Alexander Turchinov, anunció el inicio de la operación militar, sigue provocando una grave preocupación en Rusia. La parte ucraniana acusa a Moscú de una escalada de violencia, pero no demuestra las evidencias. Ni siquiera el jefe de la inteligencia militar de la Unión Europea, el almirante finlandés Georgi Jalafuzov, cree que las fuerzas especiales de Rusia hayan participado o estén involucradas en los disturbios registrados en el este de Ucrania. Texto completo en, actualidad.rt.com weblink.